Noticias Cine Un rumor asegura que Hayden Christensen volvería a la franquicia de Star Wars. De acuerdo a LRM, el Anakin Skywalker de Hayden Christensen sería un personaje regular en la serie de Obi-Wan luego de que un cameo que había sido planeado para el show evolucionó a algo mucho más grande durante las negociaciones con el actor de la trilogía de precuelas. Según el rumor, Lucasfilm estaría buscando hacer un contrato con Christensen que se habría anunciado durante Star Wars Celebration 2020, ya que este evento fue atrasado hasta el 2022. La noticia oficial llegaría una vez que la producción inicie. Fuera de esto, no se ha confirmado nada acerca de la llegada de Christensen a la serie, pero algunos teorizan que la serie se enfocaría en el tiempo de Obi-Wan en Tatooine y su entrenamiento para poder convertirse en un fantasma de la fuerza, así como su lucha contra aquellos que pondrían en peligro a un look mucho más pequeño. Esto le permitiría a la serie utilizar flashbacks o visiones y se piensa que Christensen podría aparecer como una imagen de Anakin que atormenta a Obi-Wan por los eventos en el episodio 3 de Star Wars. Sin importar si esto resulta ser cierto o no, muchos fans del actor y de la franquicia de la fantasía espacial esperan con ansias la oportunidad de que Christensen regrese al universo en una u otra manera. Star Wars Obi-Wan Kenobi entraría a producción en el 2021. UNO UNO UNO